a los amigos bienvenidos a otro capítulo de abrillas del río hoy día les traigo como cometí en un vídeo anterior el unboxing de una caña número 3 que compré por china que por fin me llevo se ve que viene bien espacada claro viene un poquito por aquí aplastada pero viene bien empacada por lo menos con un tubo bastante fuerte así que bien recomendable por donde fue enviada fue más encima por aliexpress así que vamos a ver qué tal viene por dentro y para mostrarla como es en general así que vamos a abrir primero la tapa aquí se ve que un cartón bastante bastante grueso así que es bastante se nota que es bastante resistente no viene nada más adentro no hay nada más adentro entonces el cartón echamos 4 y bueno viene en una funda está bastante bonita la funda bastante bastante decente si se ve bien el largo más o menos es como de 54 centímetros 57 por ahí más o menos así que es bastante pequeña vamos a abrirlo vamos a sacar de los nudos y vamos a proceder a revisar los tramos el primer tramos que es el más delgadito se ve que está no sé si se alcanza a notar bien en la cámara pero se nota que está bastante bien es un color más o menos negro mate y las uniones de la anilla brillan o sea me refiero a que no son en color mate son negras también el primer tramo se ve bien se ve se ve sanito no trae nada tiene adelante cuatro anillas menos de la puntera el siguiente tramo también se ve que está bastante bien no se le ve ningún ningún ninguna raspadura nada nada el siguiente tramo también está bastante bien así que se ve excelente y el último tramo que vendría siendo ya el mango está bastante bastante bien bonito se nota que le pusieron empeño aquí pueden ver la marca de la caña proveros 7 7 pies 3 4 y aquí tiene una advertencia de que no se usa en electricidad o sea no se use cuando hay tormenta eléctrica ni cercano a lugares donde pueda haber postes de corriente aquí tiene para sujetar una mosca se ve bastante bien el mango es de aluminio se ve sólido gira bien también tiene una gomita avanza bastante bien la gomita se siente bastante bien al tacto el mango se adocuó bastante a mi mano yo tengo una gana bastante grande así que muy bien se siente muy bien y bueno ahora esperar la temporada para poder probarla es una caña que estaba esperando extremadamente ligera el peso casi nada así que espectacular y como es pequeña y de cuatro tramos muy portable así que bueno eso sería el review de hoy día y un pequeño unboxing así que gracias amigos por ver el video denle like si les gustó comenten suscríbanse al canal compartan estos videos si les gustaron estos videos así comentenmelo abajo en los comentarios a ver si sigo haciendo más reviews de esto estoy esperando que me lleguen unos indicadores de pique que pedí por Royal CC que también voy a hacer un unboxing de ellos y también un pequeño review de cómo se usen y eso amigos así que muchas gracias denle like al video como les dije suscríbanse si no están suscritos si es la primera vez que los ven y eso nos vemos en otra oportunidad chau chau